hola hola chicos como están sean todos bienvenidos una vez más a jenfree game 21 chicos finalmente llegó la nueva temporada y ha llegado como siempre con muchos cambios impresionantes entre ellos vamos a tener lo que son operadores mapas cambio de balances en las armas y lo más importante que es en lo que se basa este vídeo son esas configuraciones nuevas como bien sabemos las configuraciones son muy importantes ya que nos permiten tener un buen desempeño en el combate y por eso es que hago este vídeo te mostraremos unas nuevas configuraciones que te van a evitar cometer muchos errores a la hora de tus partidas así que comencemos chicos en el número uno tenemos lo que es el modo evitar toque accidental el modo evitar toque accidental esta configuración tiene un papel muy importante sirve para evitar errores en el hud al tenerlo activado vamos a evitar vamos a evitar toques accidentales en la pantalla hay momentos que cuando estamos disparando sin querer tocamos la pantalla y nuestro apuntado se movería y así y o sea y seguir al moverse esto ocuparía un error grave porque le daríamos chance a nuestro oponente a que nos desvibe te voy a mostrar un ejemplo de cómo se vería en caso de estar activado miren cómo tocó la pantalla y se mantiene la mira en el oponente si lo desactivamos miren cómo le tocamos ahora la pantalla y la cámara y la mira se mueven por eso trata de activar esta configuración pero ya sin perder el tiempo y ésta te va a evitar a ti a tener más pérdida de combate cuando te estés enfrentando en el número 2 vamos a tener disponible lo que es el joystick móvil en qué consiste el joystick móvil bueno miran chicos mi recomendación es mantener esta opción en predeterminado porque lo vamos a tener en predeterminado porque fíjense qué sucede con las otras dos opciones te vas a complicar mucho porque si la dejas en modo seguir esto hará que el joystick persiga tu dedo cada vez que te muevas y es un poco problemático el modo bloqueado es un es más es aún más incómodo ya que tendrá que mantener tus dedos dentro del círculo del joystick y es muy pesado hacer esto y ya vieron los ejemplos de cómo se vería al momento de tener tener que tener el dedito dentro de este del joystick del circulito así que por eso te recomiendo que lo mantengas en el modo predeterminado así que chicos activen esto pero pero de volada de volada en la número 3 vamos a tener lo que es el ajuste de distancia de visión la función esta función es está está lo que hace que a veces un poco la mira y esto es muy importante porque te va a ayudar mucho a controlar lo que es tu alma deben de tener pendiente que esta configuración sólo estaría aplicándose para las armas que elijas o sea que si tú tienes preferencia tanto con un alma como con otras más te recomiendo que si son 10 almas a las 10 almas tienen que hacérselo de manera individual te recomiendo que vaya subiendo y bajando la cantidad poco a poco para que así te vayas adaptando y vayas considerando cuál es la que se ajusta a tu mejor o sea cuál es esa que se va a ajustar a tu persona a ti con la que te va a sentir más cómodo otro truco muy importante que quizá no conozca es el compartir el código hood se estarán preguntando cómo compartir el código hood bueno si sólo tienen que hacer los pasos que le voy a estar mostrando ahora mismo en pantalla y van a poder copiar el código el código ustedes saben que para nadie es un secreto que es esa configuración que ustedes hacen en la nube para ustedes tener siempre su ajuste acomodado a su forma de ser ahora bien hay ocasiones en el cual nosotros vemos lo que son códigos de los jugadores favoritos de nosotros por ejemplo vamos a mencionar a uno que se yo porque el jugador que tú consideres que para ti es el favorito tuyo que tenga un put en el cual esa persona lo esté compartiendo tú vas a poder utilizar el mismo código de su put lo vas a poder colocar como le estoy mostrando en pantalla y al poder colocarlo aquí vas a estar teniendo lo que es el mismo que tiene tu jugador favorito dígame la caja de comentarios si este esta opción no es interesante así que chicos esta es una de las configuraciones que quería estar mostrándole en esta nueva temporada para que ustedes tengan lo que es el chance de poder corregir ciertos errores para que puedan mejorar así que ya en free game 21 se despide y te invita que por favor te suscribas al canal y que deje like y que me deje en la caja de los comentarios cuál de estos cambios para ti ha sido muy interesante pendiente que vamos a seguir viniendo con más cambios con más configuraciones y con esos trucos que deben de tener pendiente para que puedan seguir mejorando en el corte móvil y en free game 21 se despide